Sin pensar Llegamos a tu corazón Y decidido A quedarnos impregnados en ello Ahora y para siempre Somos y seremos La gran banda Yo real corazón San Gregorio Buenavanta Los legendarios De Max Fico Angel Fico Pedro Falero Cantando el baby en el jara Y en la animación de este pechito Davis el Yerequito Sin pensar y sin querer Otra vez me enamoré Sin pensar y sin querer Otra vez me emisioné De la vida me ha parado Solo con decepción Por eso yo prometí Y hago enamorarme De pronto ahora me quiero Tener otra niña de la cabeza Todos los días me cuento Solo pensando en ti mi amor Mi chiquita Mi amorcito No sé por qué se quiere Cada instante de mi vida Solo pienso en ti mi amor Mi chiquita Mi dulcita No sé por qué se quiere Carizante de mi amor Carizante de mi vida Solo pienso en ti mi amor En Chanchamayo Para el rey de las curvas y los huecos He hecho mercado quinto Hatcho en el mercado quinto Mi amor, mi chiquita, mi bolsito, no sé por qué prefiero Cada instante de mi vida solo pienso en ti, mi amor Para los corazones enamorados, así como el mío ¡Ay, linda! Pásame la cerveza, Gonzalo Reyes Maguiña, por Chinchipe ¡Salud, salud! Para mi amigo, Víctor Mercado Quinto, Freddy Mercado Quinto Es de la familia ¡Purito chanchamayo! Así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!